Para pickups, Car1 semi nuevos tiene las mejores opciones para ti, como esta Ford Lobo cabina extendida modelo 2010 en color oro viejo. Esta unidad cuenta con un motor de 8 cilindros, 4.6 litros en transmisión automática, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, auxiliar y reproductor de discos compactos, además de rines y puede ser tuya por 230 mil pesos. Conócela en nuestra agencia, ubicada en Avenida Nogalar, número 551 V Sur, Colonia Industrial Nogalar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Te esperamos.